Esto es un resumen informativo con Sarai Hamburgo. Presenta gobierno estatal propuesta ganadora de arrendamiento El Caimancito por cinco años, con monto mensual de 660 mil pesos, beneficio a favor de la cultura y el deporte. La secretaria de Turismo y Economía en Baja California Sur, Maribel Colin Sánchez, señaló que Baja California Sur tendrá más de 1.500 citas de negocio durante el tianguis turístico celebrado en Acapulco, Guerrero. El gobernador Víctor Castro Cosío instala el Consejo Estatal de Protección Civil. Dijo que la participación social es fundamental para la prevención de riesgos de los sistemas pronosticados. Uno podría afectar la península en agosto. Deportista de Loreto gana la competencia nacional de esgrima. Cambio en la administración del Aeropuerto Internacional de La Paz, Blanca Sara y Castro Araiza sustituyen el cargo a Paola Olivo, quien ahora dirigirá las operaciones del Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Distribuye CEP más de un millón de libros de texto gratuitos. La meta es que las escuelas cuenten con ellos antes de que inicie el próximo ciclo escolar. Rehabilitó gobierno de Baja California Sur 13 pozos de agua con una inversión de 11 millones de pesos. Organización y ordenamiento del gasto en los primeros ocho meses de gestión. Mejora servicios públicos las condiciones de campos de fútbol. Realiza labores de nivelación con maquinaria pesada en estos espacios. En una insólita carta, Boris Bonader, un veterano representante de Rusia ante Naciones Unidas, renunció este lunes a su cargo en protesta contra la guerra. Síguenos en Sudcalifornia hoy en nuestras tres emisiones, matutina, vespertina y nocturna. ¡Suscríbete al canal!